Garantizamos a dar la pelea con el derecho al trabajo. Hoy estamos en un mito informativo ambientándole la problemática de los guardas de seguridad y las compañeras del casino, es decir, decirle a Ecopetrol que en esta negociación los trabajadores al servicio de aquellas actividades no propias de la industria del petróleo quieren que sean escuchados y sus condiciones laborales mejoren. Los compañeros tienen una situación desde el 2016 y el 2017 que no tienen un reajuste salarial acorde a la realidad de sus funciones, es decir, aquí el decreto 3164 del 2003 golpeó a esa población y los compañeros vienen con la dinámica ambientando la negociación que vamos a iniciar con la administración de Ecopetrol y que exista y se convoque o se materialice un capítulo en nombre en pro de los trabajadores contratistas. Esperamos cosas distintas y estamos en un gobierno progresista precisamente para que los trabajadores de industria y los trabajadores a nivel país tengamos la oportunidad de ver cosas distintas, por lo menos el decreto 797, que sean mirados y respetados en su actividad que realizan. Su aspiración es generar una estabilidad laboral.